Vamos a cambiar de información y es que regresa en vivo nuestra Jackie Guerrido para ponernos al día sobre el estado del tiempo que muchos estamos esperando. Adelante Jackie, cuéntanos. Así es Pamela y Michelle, familia, muchos estamos esperando estos grandes cambios que todavía pues lamentablemente se repiten más de lo mismo. Digo lamentablemente porque el norte del país, el noroeste, inclusive ustedes en el noreste, experimentando condiciones invernales, señores, tremenda tormenta invernal en el área triestatal en plena primavera. Así que para mañana todavía tenemos miércoles mitad de semana frío en el noroeste, algo todavía de bajas temperaturas en el noreste del país, temperaturas que ni tan siquiera sobrepasaron los 40 grados. Eso sí, serios acumulados en Upstate Nueva York a pesar de que esta tormenta ya abandona y se desplaza hacia la costa del Atlántico, deja serios acumulados. Y como si fuera poco, tenemos esta línea de fuertes tormentas justo al oeste de esta que ya se va desplazando con actividad de fuertes lluvias que llega para ustedes a partir del jueves. Ahora, aviso por heladas, desde Washington, D.C. hasta el oeste de Virginia, por aquí tenemos esta línea de fuertes tormentas que al mismo tiempo es un gran riesgo porque está provocando incendios forestales desde las Dakotas, especialmente lo más fuerte para ustedes a porciones de Nuevo México. Y fuera de eso, tenemos las condiciones bastante críticas durante las próximas 24 horas, así que por favor, mucha precaución. Si estamos hablando de tormentas invernales muy fuera de temporada y bastante fuertes, espere para el fin de semana, mejor me giro de este lado, desde la costa oeste. Así que ya de lunes a martes vamos a tener bastante acción y bueno, estas son cosas de la madre naturaleza. El calendario indica una estación y la madre naturaleza pues decide. Anual tiempo buena cara, familia, gracias por la confianza y continuamos con más de Primer Impacto. Muchas gracias, Jackie.